Música ¡Gracias! 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 ¡Qué hijo de puta era esa Espinosa con Chatumar hoy! ¡Con Chatumar, el delincuente de mierda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen pase Jairo! ¡Vamos, vamos! ¡Abrela! ¿Cuándo fue Mano? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La madre. La madre, la madre, la madre, la madre. La madre, la madre, la madre. La madre, la madre, la madre. 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 ¡Presionen! ¡Ahí! ¡Presionen! ¡Mano, mano! ¡Oye, mano, carajo! ¡Oye, manazo de barco, huevón! ¡Mano, mano, carajo! ¡Mano, Mati! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Ves! ¡Dale! ¡Vuelan con esta pelota! ¡Vamos! 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 la chapaba ahí uno ¿cuánto? ¿cuánto? no, ya, tres, tres minutos ya, el segundo, faltan más no te caes, no te va a dar más tiempo te acuesto, debe ser concha de tu madre ya, cumplido, el tiempo es cumplido, güey ¡y acabó! ¡oye, acaba la concha de tu madre! ¡y acabó! ¡oye, acaba la concha de tu madre! ¡y acaba la concha de tu madre! ¡y acaba la concha de tu madre! ¡y acaba la concha de tu madre! ¡ay, maldita! ¡no, no, 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 no! ¡y acabó, concha de tu madre! ¡oye, acaba el hijo de puta! ¡ay, la concha de tu madre! ¡ay, la concha de tu madre! ¡ay, la concha de tu madre! de huevón. ¡Ganamos! ¡Ganamos, carajo! Puta, pendejo, Espinosa. Pendejasa, Espinosa. ¿Y en eso de que se demora ese niña, verdad? ¡Sí, hace rato no, porque no es fácil! Tuvo una, dos, y de repente...